Bueno, gracias. Ahora sí vamos a darle su regalo. ¿Cómo le decimos? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Una, dos, tres! ¡Ale! ¡Viva! ¡Que venga un aplauso! Ahora sí vamos a dar el primer regalo a todas las personas que vinieron. Primero voy a empezar dando narices. ¿Quién quiere una nariz de los niños? ¡El niño o niña que diga yo! ¿Quién quiere un papá trabajador? ¡Responsable! ¡Mujer viejo! ¡Los niños dicen la verdad! ¿Quién quiere una mamá preciosa? ¡Los! ¡Hermosa! ¡Los! ¡Trabajadora! ¡Los! ¡Chismosa! ¡Los! Ahí está, ¿verdad? Vamos a dar la primera nariz. ¿A quién? ¿A la señora? ¡Los aplausos! ¡Que se escuchen! Gracias por invitarnos a su bebé y un chávez. Gracias, carnalito. Ahora sí, a narices. ¡Más fuerte! ¡Los! ¡Más fuerte! ¡No escuché! ¡Y no volá! ¡Sí! ¡No volá! ¡Oh! ¡No volá! ¡Uh! Vamos a dar el primer regalo al niño que grite más fuerte. ¡Ah! Ahora no le doy nada por gritones. Gracias, carnalito. Vamos a dar muchas. ¡Ah! A mi niño o niña que aplauda el ritmo de la música. ¡Ah! Al señor, señora que aplauda el ritmo de la música. ¡Ah! ¡No eres música, maestro! ¡Ah! 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 Hay de veras interesados son de veras. ¿Pero qué creen? ¿Nada más ni puras? ¡Maríces! ¿Y van a decir el payaso es bien? ¡No! ¿O nada más dios tus? ¡Maríces! ¡Maríces! Voy a dar más regalos. Vamos a dar uno de estos. ¿Qué quieren? Hay encendedores. ¿Qué está, carnalito? Ahí están, a clasicos. Aquí están, al lado. Vamos a dar encendedores. ¿Qué quieren? Encendedores. La música se lo lleva. ¡Música, maestro! ¡Ven a otra banda! ¡Ven a otra banda! Escuchemos la persona que aplode el ritmo de la música. ¡Música, maestro! ¡Ahí va! ¡Ven a otra banda! Gracias, ¿ahora qué quieres? Vamos a dar de estos A algo más chido ¿Quién quiere de estos? ¿Quién quiere uno de estos? El que esté bien sentado en su lugar le damos El que esté bien sentado La señora que me dio un beso se lo lleva Luego, luego la señora, ¿verdad? Busca los chinguitos, ¿verdad? Por ahí han de estar ¿Quién quiere más regalos? No los escucho Ahí está, gracias, carnal El primer chinguito se lo tengo que dar a quién ¿A quién? Pero vean cómo dice Llora ¿Quién se lo quiere llevar? El primer chinguito se lo tengo que dar a Sí, ahorita, carnal A otro chinguito, pásame este chinguito ¿Quién se lo quiere llevar? La persona que aplaude al ritmo de la música Música, maestro 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 ¿Cómo le decimos? Música, maestro 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 Vamos a decir ¿Cómo hay gente? Música, maestro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!